¡Viernes, banderita! Estamos cerrando la semana con la mejor información del mundo de los deportes y definitivamente era lo único que le faltaba al equipo de los Tigres. Un refuerzo de cara a lo que va a ser este Guardianes 2021. Y ayer por la tarde se llevó a cabo la firma. Ya está en la Sultana del Norte, Charlie, quien será el nuevo jugador que estará presente para la próxima temporada. Carlos González, que viene del equipo de Pumas y que está listo para enfrentarse a este nuevo compromiso que ya se echa al lomo. Aquí hay algunas de las palabras que pudo expresar el día de ayer y esto fue lo que dijo. Contento, por supuesto. Creo que estoy dando un paso muy importante en mi carrera, sabiendo que estoy en un equipo que seguramente me va a exigir mucho y la exigencia, por supuesto, es parte de lo que a mí me gusta. Me gusta dar lo máximo de mí y seguramente que a este equipo le voy a entregar todo. Esta era la noticia que todo el mundo estaba esperando, sobre todo los mexicanos. Luego de que Checo Pérez tuvo una espectacular temporada 2020 dentro del Gran Circo y de haber quedado en la clasificación de pilotos en el cuarto lugar, solamente faltaba una firma y que lo hicieron oficial. Ahora la escudería de las bebidas energéticas lo ha puesto en todos lados. Hasta Checo Pérez está muy contento porque va a estar presente dentro de esta temporada 2021 al frente de Red Bull Racing. Hasta aquí la información de los deportes. Nos vemos el lunes con más información. Todos los detalles son la MLS. En Qué Padre Radio tenemos la música que te encanta, la música que te hace soñar. Con la música de siempre, ¡Qué Padre Radio! ¡Gracias!